Muy buenas a todos, seguimos con CoreEquipe y hoy vamos a ver cómo va a incubar estos huevecillos extraños que nos van dando y cómo inclusionarlos para que tenga nuestra moscotita corriendo, aparte de tener la nuestra de por aquí ya volando, ¿no? Ya sería dos, vamos a ir a tope con ello. Bueno, vamos a ir rápidamente al segundo banco de trabajo en el cual nos va a permitir construir la incubadora de huevos. Para esto necesitamos lincotes de cobre y fragmentos de cristal. Los fragmentos de cristal los vamos a conseguir en la fundición de cristal, que sería esta de aquí, que a su vez metiéndole bloques de arena nos va a fabricar el propio cristal, ¿de acuerdo? Bien, la segunda parte que necesitamos es la mesa de electrónica. Esta mesa de electrónica, que es esta de aquí, nos va a permitir hacer generadores eléctricos y cables, que bueno, cable a lo mejor no es tan necesario, pero siempre viene bien. Y con todo esto ya podríamos hacer la incubadora. Perdón, que se me va la voz. ¡Ay, madre! Y aquí tenemos los fragmentos de cristal. Bueno, pues una vez que tenemos todo, de hecho vamos a coger una incubadora más, esta por aquí. Vale, no vamos a venir aquí una cajita que tengo yo guardada, pues mira, otra incubadora, y tengo un par de huevitos, uno y uno, que me han estado dando por ahí mientras recorría los mundos subterráneos de Core Keeper. Bueno, pues esto es muy simple. Tú colocas lo que viene es el motorcillo, que hace un poco de ruido, ¿vale? Por ahí lo delicable, por si queréis meterlo a lo mejor en un cuadrado así como este, un poquito alejado de donde estéis, porque si veis, cuando estéis más cerca es cuando más se escucha. Y si lo metéis por aquí y dentro y lo tapáis, se escuchará mucho menos, ¿vale? Esto es un pequeño tip a futuro, pero de momento vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a explicaros cómo funciona esto. Si tú pones a este cuadrado, ¿veis las líneas amarillas que tiene a los cuatro lados? Bueno, pues es como la electricidad que sale por esas zonas. Al colocar algo que necesita electricidad, porque las incubadoras necesitan electricidad, automáticamente funcionan. Pero si nosotros colocamos una hilera de cables, o si queremos ponerlo, por ejemplo, en dos puntos diferentes, vamos a poner las incubadoras, una aquí encima, por ejemplo, y la otra aquí encima, pues ya tendríamos parados tranquilamente. Bueno, y una vez que tenemos nuestras incubadoras con electricidad, solo falta ponerlos, huevitos, eso es, y esperar un tiempo a que eclosionen. Bueno, y después de un ratillo largo, mientras que me he ido por ahí a investigar y a hacer cosillas, por cierto, voy a comer algo, estoy canino, mirad que duendo llevo, ¿eh? El del médico mágico, enterito. Bueno, en fin, tengo que deciros que, a modo ya de curiosidad, que estos burceladitos, cuando es uno, no, pero cuando son tres, se nota mucho la diferencia. Bueno, vamos a coger, perdón, los huevitos, eso es, y habrá que abrirlos, ¿no? Bien, aquí tenemos el primero, nos lo equipamos, vale, aquí tenemos, vale, tanto para ponerle nombre como para ver las estadísticas que nos ha tocado. Bueno, las habilidades que puede llegar a subir. Si no recuerdo mal y no la han cambiado, creo que se pueden subir como cuatro habilidades, no se puede subir más, así que habrá que elegir con sabiduría. Y luego tenemos el otro, que es el perrete, ahí lo tenemos, y aquí están sus habilidades. Este predomina el real, más 30% de daño de golpe crítico, o sea, con este iríamos a críticos, incluso, mira, daño contra los jefes, esto está muy bien. Para ir a los bosses, hacerles dañinos, para aturdir y aturdimiento. Bueno, bueno, de estos, uno que tenga de estos un montón, se vendría muy bien, para hacer daño crítico ahí a los jefes y a tope y de todo. Bueno, espero que os haya gustado y así es como se eclosionan los huevitos. Nos vemos, adiós, chao, chao. ¡Gracias!